Floricanto.digital presenta Hoy celebramos al Beato Mariano de Jesús Euse Nació en Yarumal, municipio del departamento de Antioquía, Colombia Desde pequeño Mariano educó a niños de su comunidad Transmitiéndoles conocimientos básicos y catequizándolos En 1861 manifestó su vocación al sacerdocio Por lo que fue llevado con su tío al párroco de Girandota En 1869 ingresó en el seminario de Medellín Y recibió el orden sacerdotal en 1872 Fue asignado coadjuntor de la parroquia de su tío Donde permaneció hasta 1875 Mismo cargo desempeñó en Yarumal y posteriormente en Angostura Su gran carisma pronto hizo que la feligresía le llamara Don Marianito Debido al conflicto político-religioso de su país Continuó su misión en forma clandestina Y fue designado párroco de la citada ciudad Investidura que ostentaría hasta su muerte Por su trabajo y santidad recibió la admiración y respeto de los fieles Incluso más allá de su sede parroquial Tuvo especial preferencia hacia los desposeídos, marginados y enfermos A quienes llamaba los nobles de Cristo Sin descanso ni importar la hora visitó hospitales y casas Para asistir a quienes lo necesitaran Su labor fue detenida por una infección en la vejiga Y otras complicaciones que lo obligaron a guardar cama Después se presentó una enfermedad inflamatoria del intestino Y al cabo de la cual se murió En la ciudad de Angostura Fue beatificado por San Juan Pablo II en el año 2000 Floricanto